En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración Inicial Señor mío Jesucristo, postrado ante tu divina presencia, suplico a tu amorosísimo corazón Que me admitas a la meditación de los excesos de tu amor en el misterio de tu encarnación Dame tu ayuda, gracia, amor, dame profunda compasión y entendimiento Mientras medito estos excesos de tu amor Y a ti Madre Inmaculada, te pido que me encierres en tu corazón Y que me hagas un pequeño lugar en tu seno materno Para que pueda contemplar, comprender y acompañar a tu Hijo Jesús en este misterio E imitándolos a Él y a ti Deje reinar en mí a la divina voluntad Como en el cielo, así en la tierra Amén 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 Cuarta hora. Hija mía, del amor devorante, pasa a considerar mi amor obrante. Cada calma concebida me trajo el fardo de sus pecados, de sus debilidades y de sus pasiones. Y mi amor me ordenó tomar el fardo de cada una. Y no sólo concebía las almas, sino las penas de cada una y las satisfacciones que cada una de ellas debía dar a mi Padre Celestial. Así que mi pasión fue concebida junto conmigo. Mírame bien en el seno de mi mamá celestial. Oh, qué atormentada está mi pequeña humanidad. Mira bien cómo mi pequeña cabecita está circundada por una corona de espinas que ciñéndome fuertemente las sienes me hace derramar ríos de lágrimas de mis ojos y no puedo moverme para secarlas. Ah, muévete a mi compasión por mí. Sécame los ojos de tanto llanto. Tú, que tienes los brazos libres para poder hacérmelo. Estas espinas son la corona de los muchos pensamientos malos que se agolpan en las mentes humanas. Ay, y cómo me punzan más estos pensamientos que las espinas que produce la tierra. Pero mira más. Mira qué larga crucifixión de nueve meses. No podía mover ni un dedo, ni una mano, ni un pie. Estaba aquí siempre inmóvil. No había lugar para poder moverme un poquito. ¡Qué larga y dura crucifixión! Agregando que todas las obras malas, tomando forma de clavos, me traspasaban manos y pies repetidamente. Y así continuaba narrándome. Pena por pena, todos los martirios de su pequeña humanidad. Y querer decirlas todas, sería demasiado extenso. Entonces, yo me abandonaba al llanto. Oía decir en mi interior. Hija mía, quisiera abrazarte, pero no puedo. No hay espacio. Estoy inmóvil. No puedo hacerlo. Quisiera ir a ti, pero no puedo caminar. Por ahora, abrázame y ven tú a mí. Y luego yo, cuando salga del seno materno, iré a ti. Pero, mientras con mi fantasía lo abrazaba y lo estrechaba fuertemente a mi corazón, una voz interior me decía, basta por ahora, hija mía, y pasa a considerar el quinto exceso de mi amor. y la voz de Dios. Y ya estábile. Y ya estábile. Y ya estábile. ¡Vámonos a ti, ya estábile! Y ya estábile. Pane nostrum quotidianum da nobis odie, et imite nobis debita nostra, sicud et nos dimitibus debitoribus nostris, ene nos inducas in tentazione, se libera nos amano. Amén. Ave Maria, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nuque tinora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nuque tinora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nuque tinora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nuque tinora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nuque tinora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nuque tinora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nuque tinora mortis nostre. Amén. Gloria Patria, et Filio, et Spiritus Sanctus, cicuteran in principio, de nuque en sempre, en in secula seculorum. Amén. Te suplicamos, Señor, que socorras a tus hijos, que hayan redimido con tu preciosísima sangre.